En este vídeo vamos a hacer un repaso de los aspectos esenciales relativos a la razón de ser de la economía correspondientes al lloramento o entrega 1 del primer curso de economía de bachillerato en el IEDIT. ¿Qué vamos a ver en este lloramento o entrega? Pues bien, aquí os dejo el recuadro de contenidos del mismo. Debido a la extensión máxima de los vídeos, he optado por hacer tres partes de los mismos. En este primer vídeo veremos, aparte del marco introductorio, una primera parte del nacimiento y evolución de la economía desde la perspectiva del pensamiento económico. ¿Qué es la economía? Basado en el estudio de premisas enmarcadas, en unas condiciones con las que se pretende recoger aspectos de la realidad que nos rodea, así como analizar el comportamiento de los agentes económicos que viven en la misma. Para profundizar algo más en lo que entendemos por economía, he seleccionado dos economistas que han hecho reflexiones interesantes en relación a dicho concepto. El primero de ellos es el norteamericano Kenneth Bowling, autor del artículo que tituló La teoría general de sistemas y la estructura científica, y de varias obras, tal vez la más destacada, La economía del amor y del temor, en la que analiza transacciones económicas basadas en dos tipos de motivaciones, las integradoras y las coactivas. Este economista incidió en los aspectos relacionados con la economía y las ciencias sociales que se centran en el estudio de comportamientos predecibles y observables. Por otra parte, también es interesante incidir en las reflexiones de Karl Popper, autor de la obra La lógica de las investigaciones científicas, en la que sienta las bases del pensamiento científico basada en la existencia de premisas contrastables a través de la formulación de hipótesis. En conclusión, ¿por qué decimos entonces que la economía es una ciencia? Especialmente debido a tres factores, tal y como se expone a continuación. Uno, porque es una disciplina sujeta a crítica. Dos, porque está sujeta a contrastación empírica. Y tres, porque persigue que sus teorías encajen en la realidad que pretende escribir y predecir, especialmente en relación al comportamiento de los agentes que la integran. Si analizamos la evolución de la economía desde la perspectiva histórica, constatamos que es en la época de la Antigua Grecia cuando esta ciencia empieza a ser objeto de debate público por parte de las autoridades que llevaban a cabo su gestión. La economía griega se basaba en la vid, el olivo, las frutas y la producción de artesanía. La palabra economía viene precisamente del griego oikos, casa y novolei, en definitiva, ley de gestión de la casa. Esta línea de pensamiento sigue vigente durante el Imperio Romano y la Altada Media hasta el surgimiento del Renacimiento, época clave en el surgimiento de un concepto de economía basado en la acumulación de metales preciosos como vía de riqueza. El descubrimiento de América, la explotación de los recursos, la obtención de minerales valiosos, todo contribuye a una línea de pensamiento económico conocida como bullionismo y que estuvo en vigor hasta la entrada del pensamiento del siglo XVIII, tal y como veremos en el próximo vídeo. El renacimiento supuso el nacimiento de la contabilidad, los viajes de expedición, el nacimiento de la banca, así como el auge del estado de nación, que perdura hasta nuestros días. Es de esta manera que el renacimiento sentó las bases de la acumulación de capital que detonó en la revolución industrial por la vía de las innovaciones tecnológicas que aplicadas a los procesos productivos permitieron el auge del capitalismo. Hasta aquí el primer vídeo de esta asignatura. Para cualquier duda que tengáis, no dudéis en poneros en contacto, ya sea por correo, por teléfono o concertando cita para una videoconferencia. Os mando un abrazo.